No sé por qué te quiero, si voy a tiendas, tú vas sin freno. Te me apareces en los espejos, como una sombra y de cuerpo entero. Yo me pellizco y no me lo creo. Si no me hicieran, suelta tus besos, me tratarías mejor que un perro. Piensa que es libre, porque anda suelto, mientras arrastra la zona del cuello. Piensa que es libre, porque anda suelto, mientras arrastra la zona del cuello. Me pones tantas horas de sueño, me miento tanto, que me lo creo. Si no me hicieran, suelta tus besos, me tratarías mejor que un perro. Piensa que es libre, porque anda suelto, mientras arrastra la zona del cuello. Piensa que es libre, porque anda suelto, mientras arrastra la zona del cuello. Quiere él como te quiere. No tiene nombre, ni documento. No tiene madre, no tiene precio. Soy hoja cerca que un rasto al viento me dio feliz. En medio del cielo